Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí, de ellos aprendí Que hay personas por las que vale la pena derretirse Todo es posible, incluso lo imposible Las virtudes a veces están bajo la superficie La belleza está en el interior Recuérdame aunque te diga adiós Debo dejar de ser algo que no soy Llorarme tranquiliza los problemas de la vida Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa Hay una lágrima por cada risa Eres más valiente de lo que crees Porque tenemos que crecer La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer Aférrate a aquello que te hace diferente Si esperas el momento oportuno era ese Ohana significa familia, familia Estar juntos siempre Sé que tu alma libre esté Y que nunca es tarde para ser joven Buuuh, sigue nadando Sigue nadando, sigue nadando Quiero ser como tú Hakuna matata, vive y deja Bi-bi-bi-bi-ba-bi-bi-bu Hay un amigo en mí Tan blandito que me quiero morir De ellos aprendí Cada día de lluvia tiene su arco iris El camino correcto no es el más fácil Espejito, espejito Eternamente agradecido No te centres en lo que dejas atrás Busca lo más vital Escucha tu corazón y lo entenderás Pum, 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 pum Súpercal y fragilístico, espialidoso Creo que sí que estás completamente loco Pero te cuento un secreto entre nosotros Las mejores personas lo están Si al hablar no has de agradar Te será mejor callar Hasta el infinito y más allá La vida no es perfecta para ser maravillosa Soy una hermosa mariposa Tu identidad es tu posesión más valiosa Protégela a toda costa Seguirán siempre junto a mí Queridos alumnos Desde nuestros hogares Los profesores de Playroom A Segundo Básico Queremos felicitar a cada uno de ustedes Por su esfuerzo que realizan día a día En sus clases Y desearles un hermoso día Del alumno Este año 2021 Muchas felicidades Qué bonito amanecer cada mañana Qué bonitos tus ojitos esperanza Qué bonito estar con gente que te ama Tenerte conmigo Tenerte conmigo Qué bonito Qué bonito es vivir sin tanto drama Qué bonito es el amor que me regalas Qué bonito es entender que nada falta Estando contigo 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 Mira, olvida las guerras perdidas El tiempo sana las heridas Que todo lo que se ha bailado Eso nadie te lo quita Los muros solo son mentira La tierra no está dividida ¿De qué nos sirven las fronteras Cuando no haya vida? Voy a decidir Que perder no quiero Voy a resistir Y ganar el juego Y ganar el juego Cada mañana Estando contigo Estando contigo Qué bonito es estar Con gente que te ama Estando contigo Estando contigo Qué bonito es entender Que nada nos falta Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Y la educación primaria Están muy orgullosos De todo el trabajo Que han hecho ustedes Nos sentimos Tremendamente Satisfechos De lo responsables De lo entusiastas De lo motivados De la buena disposición Que han tenido Durante las clases online La verdad es que Nos han sorprendido Gratamente Y quería contarles Que les tenemos Un mensaje Aunque la distancia Nos separe Y las circunstancias No sean las óptimas Cada uno De nuestros corazones Está unido En uno solo Queremos que sepan Que los queremos mucho Y que estamos felices De ser juntos Te digo Claro, claro No es nada Raro, raro Así se puede Amor Un mundo Enano, enano Estamos mano a mano Solo hace falta El amor Se puede Amor Yo quiero que este Sea el mundo Que conteste Del este Hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos Celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Dame, 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 lo Lo mismo sol ¿Qué pasa, J-Lo? Sácalo, malo, malo No digas paro, paro Vale la pena, mi amor La pena, mi amor No hay frontera No hay fronteras Será, será lo que tú quieras Lo que tú quieras Amor Se puede, amor Con el amor Se puede, amor Yo quiero que este sea el mundo Que conteste Del este Del este Hasta oeste Y bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos Celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Ahora nos vamos Y juntos Celebramos Aquí todos estamos Bajo el mismo sol Como cada año Los profesores queremos hacernos presentes En este día tan especial El día del alumno Nuestros alumnos Los que dan sentido a nuestra profesión Los que pese a las difíciles circunstancias Están ahí Con dedicación y compromiso No solo hacia las asignaturas Sino también hacia nosotros, sus profesores Ser alumno Es una condición Un espacio que habitamos Para abrir distintas puertas Y ampliar nuestro mundo Y es en ese espacio de aprendizaje Que nos encontramos nosotros con ustedes Un espacio que va más allá De los conocimientos de cada asignatura Ahí nos conocemos como personas Y nos acompañamos En el descubrimiento y transformación De nuestro país y del mundo Agradecemos cada risa Cada video Donde nos demuestran su cariño Y alegría Agradecemos sus palabras Sus comentarios Incluso sus silencios Cuando están agotados Pero aún así Están Todas sus profesoras y profesores Les mandamos un abrazo especial El día de hoy Un abrazo como esos de antes Como esos del futuro Un abrazo cálido Lleno de cariño De energía De aguante Y de risa Queridos alumnos El día de hoy Celebraremos su día Sabemos que será diferente Pero no por eso Menos entretenido Esperamos disfruten las actividades Que con tanto cariño Se han organizado Para hacer de este día Un día especial No pierdan nunca El entusiasmo Ni decaigan el ánimo Que juntos Saldremos de esta Les mando un gran abrazo Y toda la comunidad Segpacífico Les desea un ¡Feliz día del mundo!